Por decir adiós La de querer ver por algunos meses La de querer ver Y llegaste tú Y me enamoré profundamente Ella regresó Diciendo que aún me amaba Y no te lo siento lastimando A tu corazón Pero es mejor decir adiós De vida o perdón Siempre lastimando En mi corazón No es mejor decir adiós No es mejor decir adiós